Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Mi nombre es Adriana Muñoz y hoy les voy a enseñar a hacer una pulsera con dije en sol, cuyo número de kit es el 23175. Lo pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net. Los materiales para este kit son los siguientes, alambre Bedsmith de 0.64 milímetros, argolla de 8 milímetros, bola fantasía, broche lobster, separador, azul y rosado. En la tabla de diseño ya tengo organizada la pulsera de la manera como la voy a armar. Recuerden que esta tabla es muy importante porque en ella podemos tomar medidas, podemos organizar los materiales en cada cuadro y podemos determinar los largos y las formas de los collares. Bueno, entonces empezamos. Tomo el hilo Tengo una pinza aquí que lo ayuda a enderezar sin dañarlo Coloco el separador Le meto una bolita Y empiezo a hacer el entorchado De esta manera Le doy una Y le doy dos vueltas Corto el sobrante Y debe quedar así Subo Coloco la otra bolita Y hago el mismo procedimiento El tamaño de las argollas El tamaño de las argollas nos debe quedar siempre igual El tamaño varía de acuerdo a donde coloquemos el alambre Entre más atrás, más grande queda la argolla Y entre más adelante la argolla queda más pequeña La argolla es esta ruedita que estoy haciendo yo aquí La presiono La presiono Y le doy una Y dos vueltas Y allí corto Esta punta que queda aquí salida Yo la guardo Con una pinza Punta plana Así La guardo Para que cuando te coloques la pulsera No raye Y no dañe la ropa Este mismo procedimiento Voy a hacer con las demás La segunda es la que va A separar entre Cada vijecito de estos Una Aquí no me alcanzó Entonces La volteo con esto Tratar de dar siempre las mismas vueltas Para que el entorchado quede parejo Y se vea bonito Aquí está Si la punta queda paradita Y entonces ya saben que con este De pinza Punta plana Lo pueden acomodar Así Listo Coloco la bolita Y coloco el otro separador Coloco la bolita Y hago el mismo procedimiento Siempre colocando el hilo En la misma parte Para que las arrullas Queden del mismo tamaño Y doy Una Y dos Aquí recorto Y A plano Es así Como va a quedar toda Bueno Esta ya es la última Que estoy colocando Ella queda así Y ahora Tomo Una Una argolla La abro La coloco En uno de los extremos Y allí mismo Meto el broche Cierro Y en el otro extremo Hago lo mismo Y esta es la manera Como hemos terminado Esta pulsera Recuerden que todos los productos Los pueden conseguir En nuestra página www.variedadescarol.net Recuerda suscribirte a nuestro canal VariedadesCarolTV Encuéntranos en todas las redes sociales Facebook Google+, Instagram Y Pinterest Comparte todos nuestros contenidos Para que nuestra familia De emprendedores Sea cada vez más grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!